¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué diga la mañana? Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Me gusta la moto? Me gustas tú Me gusta correr Me gustas tú Me gusta la lluvia Me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta Hosanna, me gustas tú Hosanna, hey, sana, 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 oh Sana, hey, sana, oh, sana Hey, JC, JC, watch your smile and beat Sana, oh, sana, hey, superstar Tell the rabble to be quiet, we anticipate a riot This common crowd is much too loud Tell the mob who sing your song That they are fools and they are wrong They are a curse, they should disperse Hosanna, hey, sana, 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 oh Sana, hey, sana, oh, sana Hey, JC, JC, go away by me Sana, oh, sana, hey, superstar Why waste your breath moaning at the crowd Nothing can be done to stop the shouting If every tone was still, the noise would still continue The rocks and stones themselves would start to sing Hosanna, hey, sana, 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 oh Sana, hey, sana, oh, sana Hey, JC, JC, won't you fight for me Sana, oh, sana, hey, superstar Enough of my balance I can definitely encourage you That means you Untied